Cuenta la historia, seguimos contando leyendas, relatos, mitos y obviamente soy Clay Alcor y hoy te voy a contar la historia impresionante de Puentecillos Soy Clay Alcor contando relatos, mitos, leyendas del Perú y de Latinoamérica desde Tumba de Satana y hoy estoy acá, frente al impresionante Puentecillos Cuenta la historia que hace tiempos inmemoriales, Puentecillos no era así, obviamente, cuando las civilizaciones de los antiguos Amogú que vivieron por todo este sitio y que de verdad que habían algunos pobladores después de la conquista de 1532 y 1549 de Diego Palomino Imagínate como era de verdad Puentecillos, Puentecillos era una inmensa laguna ahí con pantanos pequeños y para la gente había hecho sus pobladores pegados a los pantanos y pegados a la laguna y habían pescados endémicos y para pasarse de un pantano al otro y a la laguna hacían puentecitos pequeños que al último le llamaron Puentecillos ese es el nombre histórico porque se llama Puentecillos históricamente pero al mismo tiempo viene una leyenda impresionante allá, vamos allá, hacia allá, mira, la leyenda comienza allá y ¿sabe qué? había una tremenda laguna, una inmensa laguna ahí con los pantanos pero había un toro, había un toro que salía todas las noches, era un espíritu pero convertido en toro con una cadena de oro y una cadena de plata y que orinaba también oro, su estiércol y de verdad que salía y se iba por las cumbres, por las cumbres, por los cerros, para allá, para acá, para arriba y para abajo se iba por el marañón, era un espíritu y venía salía en la luna llena, salía en la luna llena, en la semana santa, salía pero ¿sabes qué? ¿saben qué viajeros? ya este espíritu poseía el alma el alma de los pobladores de acá de Puentecillos y los viejos, los que comandaban la comunidad como caciques ellos contaban la leyenda de toro pero ¿qué pasa? que ya poseía el espíritu de la gente y moría la gente y la gente moría uno tras otro, tras otro, tras otro, moría y la verdad que esto era dramático ¿la gente qué hizo? que lo que tenía que hacer querían secar los pantanos, que no quede absolutamente nada en los pantanos entonces ponían ideas, se encerraban, tramaban en las noches cuando ya el toro y el espíritu invadió toda la comarca todos los alrededores, la verdad que la gente se asustó y tramaron y en ese entonces, en ese entonces ellos lo que hicieron, querían secarlo por ahí, hacia abajo querían secarlo haciendo unos drenes de ese inmenso pantano traían al cura, al catequista le echaban agua bendita le hacían responsos hasta el último le pusieron una cruz ahí le pusieron al agua y nada y el toro, ¿sabes qué? seguía el espíritu y ganando y más adectos y más muertes pero en ese entonces, ¿sabe qué, viajero? había un brujo famoso por todo este valle, esta comarca estoy hablando por los años de 1600, 1700 había un brujo por todo esta comarca había un brujo famosito dicen que curaba hechizos que sanaba que hacía cosas de verdad que era casi un milagroso era un brujo entonces, ¿qué hizo la gente? lo trajeron a ese brujo lo trajeron ahí para ver cómo hacían desaparecer ese toro ese toro encadenado el espíritu maligno la verdad que lo trajeron acá bien pagadito no sé cuántas pesetas de oro le dieron no sé cuánto plata le dieron en talegos lo trajeron porque se hacía de rogar dicen el brujo lo trajeron, lo pusieron y él no vino solo vino con una cantidad de otros brujos que le ayudaron a hacer las mesadas el brujo estuvo un día, dos días, tres días, cuatro días seguían como 50, 100 brujos ahí iba 15 días, un mes y la verdad que no podía no lo podía vencer al toro al toro maligno encadenado y al espíritu maligno pero ya tanto esfuerzo todos unidos ahí con la chamanería llegó una tarde dice al finalizar el mes llegó una tarde eso de las 5 comenzó a ponerse así todo escuro todo nublado y de repente vino una inmensa nube dice que vino y arriba del cerro Papurco el cerro Papurco está más o menos a dos horas a tres horas caminando hacia arriba vino ahí pucha dice que vino como si fuese una sombra como si fuese un alma pero inmenso así tremendo vino y entonces hacían sonar la guaraca las mesas los aceros todo lo hacían sonar ahí y los todos unidos cuando vino la nieve ya si eso de las 6, 7 la noche entre escuro y claro vino la nieve y lo copó todito lo que es ahí donde está la iglesia la plaza todo eso y de repente por arte de magia ya escureció todo ya no se veía nada y se alzó así como si fuese un espíritu se fue todo se fue hasta la punta del cerro Papurco dicen que esa laguna dicen que esa laguna se fue hacia arriba la punta del cerro y está encantada hoy en día de ahí salen todos los riachuelos las quebradas sale inclusive los baños termales de puente salen ahí imagínate y entonces que han hecho cuando ya cuando ya calmado todo y muchos muchos brujos muertos y el brujo logró tener fama más ya se hizo por toda la comarca eso y se apareció la laguna la gente lo tapó ya estaba seco todo y la gente comenzó a vivir ya los puentecitos no existían pero obviamente ya quedó el nombre de puentecillo desde ahí entonces hoy en día los brujos ya se mandan hasta el cerro Papurco para ser los grandes chamanes en Semana Santa y en cualquier día que quieren salvar alguna vida o hacer algún amarre así que viajeros esta es la historia tan impresionante de puentecillos tanto porque se llama puentecillos por los puentecitos que habían y también por el toro encadenado y la laguna obviamente que el toro vivía ahí porque era un espíritu maligno suscríbete a la página de Perú para viajeros en Face al canal de Youtube como Clay Alcor suscríbete comenta comparte y sé obviamente a la gente de puentecillos comparte a la gente del Perú de Jaén San Ignacio Tang Nariquí y toda Latinoamérica y de verdad un saludo fraterno para Alex el emprendedor de este lugar impresionante de puentecillos bienvenido viajero puentecillos a la gente y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!